Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera sesión de Asesoría por Pares. Esta va a ser la clase 0. Vamos a dar una introducción a cómo vamos a trabajar con el material y una introducción breve del curso. En relación al material, el material de trabajo va a ser en bibliografía. Vamos a trabajar con la guía del libro de microbiología médica en la novena edición. Con este es el que generalmente trabajamos, se trabaja en la universidad, en la base teórica. Si han revisado el sílabus, van a mencionar en los capítulos exactamente con los cuales se trabaja y qué sesiones se ven. Porque, por ejemplo, la sesión de bacteriología solo toma los capítulos de 12 al 14, por ejemplo. Y como libro de apoyo también es el de microbiología médica de Cheris, de Cheris, ay perdonen la letra, del Cheris. Quinta edición. Este también es muy didáctico. Yo lo he utilizado de referencia para hacer trabajos y también para las imágenes. Ahora, en relación a los métodos de estudio. Los métodos de estudio principalmente para que se aplican y que son muy efectivos para este caso del curso de microbiología van a ser repetición espaciada y recuperación activa. Ahora, la repetición espaciada, creo que ya en algún momento se los habrá mencionado, es para poder mantener la continuidad de la información de nuestros recuerdos. Porque, si saben, existe la curva del olvido, donde vemos que a lo largo de los días esta información se puede ir perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Día a día hay que recordarlo, tratar de evocar lo que ya aprendimos para que se fije en nuestra memoria y pase a estar a largo plazo. Y la recuperación activa, que es lo que hemos visto con los flashcards, ¿no? En este caso, las aplicaciones como Anki o Rednob son muy buenas. Hay tutoriales de YouTube para Rednob, también para Anki. Con Rednob creo que puedes utilizar con tu cuenta de Google y te enseñan todo también. Claro, hay versión gratuita y versión por paga, ¿no? O incluso uno mismo puede hacer sus propias fichas, ¿no? Lo ideal aquí es que sin recurrir a leer el libro o tus apuntes, en base a preguntas y respuestas, tú recuerdes lo que has estudiado, lo que has aprendido y de esa manera también vayas fijando en la información. Esto lo pueden hacer no solamente con preguntas sencillas, sino también con preguntas de bancos de exámenes, ¿no? También la repetición espaciada se complementa con esto para poder fijar la información. Ahora, ¿por qué razón utilizarla en microbiología? Porque la microbiología, en mal y bien, es un curso que va a implicar bastante memoria. Recordar los mecanismos de acción de tal bacteria, cuáles son los componentes, en qué enfermedades manifiesta, qué si es el tipo A, qué si es el tipo B, qué si tiene la clínica A, la clínica B, etcétera, ¿no? Y el diferencial incluso, porque como saben, existen géneros, subgéneros, etcétera, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos va a ayudar a recordar, ¿no? Y también traten de utilizar como que recordemos con palabras claves, porque algo bueno es que a veces hay una parte de la clínica que genera la enfermedad, ¿no? Que es por la, por el agente microbiológico que puede, este, ayudarnos mucho a diferenciarlo, ¿no? Y hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Todo tranquilo, ya los asusté con el curso. Ya, chévere. Ya, miren. Ahora, un poco sobre los principios de la microbiología. Ahí ven, mi cámara. Listo. Ya. Principios de microbiología médica. Ok. Primero, vamos a ver qué es la microbiología. Como tal, es el estudio de las formas vivientes y microscópicas de aquello que puede ser observado bajo un microscopio, tales como bacterias, protozoos, algas, hongos, parásitos y a veces incluyen los virus. Él a veces son los virus porque los virus no son considerados como seres vivos. Recuerden que estos dependen de alguien para poder seguir subsistiendo. Aquí como una clasificación de los microorganismos como agentes infecciosos. O sea, también recordemos que no todo es, no todo genera una infección, pero están considerados dentro de esto, ¿no? Aquí tenemos, este, desde cuál es la resolución necesaria para poder verlos. Como pueden ver, los hongos y los protozoarios microscópicos son percibibles al ojo humano, incluso a los 40 micrómetros, micrómetros. Después tenemos a las bacterias que se encuentran del rango de 0.1 a 10 micrómetros y ya ahí vamos a utilizar un microscopio luminoso, los que tenemos en el laboratorio de la facultad. Luego tenemos a los virus que se pueden encontrar dentro del rango de 0.03 a 0.3 micrómetros y obviamente hay virus incluso más pequeños que se necesitan ver con microscopio electrónico. O sea, un virus necesariamente un microscopio electrónico. Ahora, algunos términos en relación y que vamos a tener que utilizar para comprender el curso. Infección, enfermedad y agente infecciosos. Infección es la multiplicación del organismo dentro o sobre el hospedador y que quizás no sea evidente. ¿Por qué no es evidente? Porque recuerden que no todo tiene manifestación clínica, no todo se va a ver a simple vista. Recuerden que hay pacientes que son asintomáticos. La enfermedad es la respuesta o daño clínicamente manifiesto en el hospedador como resultado de la infección. El agente infeccioso es aquel que ocasiona la enfermedad. Aquí tenemos cuáles. Los virus, los hongos, las bacterias, los protozoos, etcétera, de lo que ya hemos hablado antes. Estos microorganismos. Portador. Aquel que tiene la infección. Periodo de incubación. El tiempo en el que se desarrolla el agente infeccioso y puede ir de unos cuantos, de unos cuantos días hasta meses, porque también hay que recordar que hay infecciones que duran poco tiempo en el periodo de incubación. Por ejemplo, los resfriados comunes pueden llevar hasta dos semanas y el periodo de incubación puede ser un día o dos. Y las vías de transmisión son los mecanismos por los cuales el agente infeccioso pasa el huésped a otro. Aquí tenemos una lista de la vía respiratoria, salival, gastrointestinal, cutánea, sanguínea, secreciones genitales, orina, ojos y zoonótica. Y en relación a qué ruta toma, ¿no? Respiratorio. Ok. Nariz, boca, gotitas en aerosol. Salival. Nuestra saliva como tal. Gastrointestinal puede ser las heces, ¿no? Y va la ruta de heces, mano, boca. Cutáneo, las secreciones cutáneas. Sanguíneo, transfusiones o punción de aguja. Secreciones genitales, transmisiones sexuales, semen. La orina, también orina, mano. Orina, mano. En este caso en un hospital orina, mano, catéter. Pero si hablamos de un ambiente que no tiene la higiene adecuada, orina, mano. Con alimentos o boca, ¿no? Ojos, conjuntival, zoonosis, mordida de animales, contacto con las osamentas de los animales. Una picadura de garrapata, una picadura de mosquito, por ejemplo. Conjuntival, esto lo podemos ver como las aguas contaminadas, un ejemplo. Ya. Ahora, en relación a la enfermedad infecciosa y cómo reconocerla. O sea, ¿es una infección? ¿Dónde es la infección? Y después vamos a responder a esta pregunta, ¿qué microorganismo causa la infección y provoca? ¿Y cómo la provoca? Diagnóstico microbiológico. Es aquí donde nosotros vamos a centrarnos. O sea, el curso va a centrarse en la parte de quién es el que causa la enfermedad. Quién la provoca, ¿no? Y ya la otra parte que vendría a ser debería tratarse, en qué caso y cuál es el mejor tratamiento, vendría a ser ya la parte de la clínica, ¿no? Ahora, recordemos que también estudiamos las pruebas moleculares, las observaciones bajo microscopio y los cultivos. La parte de cultivos y las pruebas moleculares lo van a estudiar más en la parte de práctica y seminario, ¿no? Pero, de todas maneras, sirve tener información porque vamos a trabajar también con, se trabaja también con casos clínicos en los que te dicen, esta prueba tal dio positivo, ¿qué consideraría usted que está relacionado? O cultivo, ¿este cultivo está relacionado a qué bacteria, a qué hongo? Porque hay ciertos cultivos que se utilizan para identificar este tipo de microorganismos. Ya. La parte de la infección, o sea, ya lo hemos visto antes, entonces aquí vamos a ver dónde está la infección, también es parte de, porque nos va a permitir identificar dónde es el lugar de acción de este microorganismo, ¿no? Porque estos suelen localizarte en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Y, bueno, también lo que les mencioné de los cultivos, utilizan también tinciones especiales para poder identificar. Esto es más usado en las bacterias, en los hongos, ¿no? Por ejemplo, tinción simple, para diferenciar una gran positiva y una gran negativa, ¿no? Las diferenciales también cristal, este, la tinción de gran, y las tinciones especiales como la tinción de tinta china para criptococos neformans, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá sobre la bibliografía, referencias, o algo que deseen consultarme? Por favor, a los que no están encendiendo su cámara, enciéndala, porque recuerden que es importante. Perdón, un segundo. Ya, a ver un momento. Creo que tienen algunos compañeros que han estado teniendo un problema, me dan un momentito, por favor. Gracias. 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 Los que suelen tener problemas para conectarse en su cámara o algo, traten de avisarme antes de entrar a la clase. Tipo, estoy saliendo de mi clase de tal, en un momento entro, o estoy en el bus o algo así. Cosa que me avisa en el chat y lo registramos, ¿no? Porque si los otros no tienen cruce de horario y no hay problema, pueden ser en su cámara, lo mejor sería eso, ¿no? ¿Ya? Pero en otras cosas, ¿alguna consulta de hasta ahorita? ¿O cómo les he estado oyendo el curso de la primera clase de teoría? Bueno, todo bien, ¿no? Entonces, en un momento voy a detener la grabación de esta primera parte. Listo.